Caballero Me dicen el borrachito porque siempre todos los días Me dicen el borrachito porque siempre todos los días La botella y el trajito son mi única compañía La botella y el trajito son mi única compañía Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida Porque mi alma no tiene alegría Porque sufriendo hoy su lejanía Porque mi alma no tiene alegría Porque sufriendo hoy su lejanía Borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Porque si muestro me es solo por ella, no me interesa lo que ahora digan, porque si muestro me es solo por ella. Tomo y tomo, déjeme que tome, déjeme tranquilo, que nadie me tome, déjeme que tome, déjeme que tome, déjeme tranquilo, que nadie me tome. No me interesa que me aconseje, porque si muestro me es solo por mi gran pena, no me interesa que me aconseje, porque si muestro me es solo por mi gran pena. Tomo y tomo, déjeme que tome, déjeme tranquilo, que nadie me tome, tomo y tomo, que nadie me tome, tomo y tomo, que nadie me tome. Como dice mi compadre, pero el perseguidor sigue atacando. Tomo y tomo, déjeme que tome, 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 Déjeme tranquilo Déjeme tranquilo ¡Pá! 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 ¡Gracias!